¿Qué es la que hay, mi gente? Aquí es Profe de Vuelta. Espero que se encuentren bien. En el video de hoy nos encontramos contra otro creador de contenido, en este caso, Javi Astacio. Creador de contenido en TikTok. Tiene como 12.000 seguidores en TikTok. Tiene creo que 3.000 o 4.000, no sé si 2.000, 3.000 o 4.000 suscriptores en YouTube. Lo pueden ir a seguir. Aquí abajo voy a dejar sus dos redes sociales, TikTok y YouTube. Javi Astacio, buen juego. Gracias por pasar por el stream. Un placer haber jugado contigo. Sé que terminé con la victoria. Diste una buena batalla. Así que... Nada, cuarillo. Disfrutense el contenido. Vamos para el video. Antes de que lleguemos al video, lo de siempre. No olviden suscribirse. Suscribirse. Si son nuevos, abajo están todos los links de todas las redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Hacemos live stream en Facebook Gaming, en YouTube Gaming, obviamente, aquí en esta plataforma. Tenemos un canal de Discord para ir creciendo la comunidad y poder comunicarnos directamente o contestar sus dudas directamente allí. Lleguen al Discord. Abajo está el link. Se pueden convertir en colaboradores o estudiantes VIP o miembros, como se le conoce en YouTube. El link está ahí abajo también. No olviden suscribirse, activen la campanita y disfrútense del contenido. Nos vemos al final del video. Dile rápido. Que hoy sí que es habitazo. Yo creo que yo he jugado en contra de él. Lo conozco. Tú, tienes que ver el like. Es un teléfono. Es un teléfono. No, 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 no. Bueno, no lo ves tan fácilmente, pero este puede ser un buen momento para un 3-2 cambio. Si se puede ubicarlo, miren eso. Yo voy en el primero y en el segundo. Honestamente no sé, eso vamos poquito a poco. Ya. Mike Trao, Mike Trao, Mike Trao, Mike Trao, Mike Trao, le dio en la madre, vamos arriba, vamos arriba. ¡Ay! Si tiene el jugador creado. Mike Trao está tarde y está abordo después del golpe. El listo ahora es Kyle Tucker. Voy a probar, gente. Aquí está el primer pincel. Lunders está en el movimiento para el segundo. Pincel fuera, el pincel. ¡Ay, ya está! Disculpa, ¿verdad? 1-0 pincel. Lunders va por el tercer. Es un golpe, el pincel. Y se despega en mientras que se coja el pincel. En verdad, en verdad, ese pincel es un pincel para los hombres. En verdad, en verdad, ese pincel es un pincel. El pincel ahora mismo. No es sucia, porque no es sucia. Pues no es culpa mía que haya hecho eso. Miren como yo fallo ese pincel. O se fue. No, la fallamos. Lunders y ahora. Lunders. Lunders y ahora. Agreed. Lunders y ahora. Lunders y ahora. ¡Mierda! Bien pichado, mano. Muy buena selección de alzamiento y la colocó perfecto. Nunca me esperé que me tirara una Aforcime. El sinker del delirio impasado le duele ahora. ¡Vamos arriba! Ahora mismo estamos en live en Facebook y estamos en live en YouTube. Suscríbete al canal de YouTube y activa las notificaciones, que cuando salga noticias nuevas yo las voy a estar sacando por ahí. ¡Vamos arriba! ¡Vamos a encender esto! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! este en el inning y no me dieron un inning asi, asi, ese es el inning muy dificil vamos arriba yonki, hace para el like buen piche, hermano soy yo que estoy ciego que diablo, estoy bien lento yonki mira pero ni tocarse puede buen picheo, miren que lindo ese picheo esta muy lindo imbateable esa recta estuvo bien pesada me saco una foto es algo a lo profundo javi tiene esto con el picheo con el picheo díganle que no es la pelota con el picheo que es el picheo es el picheo muevele, 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 muevele muevele, 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 muevele No hay ninguna. Está aquí abajo. Bueno gente, aquí está el hit. Ahí lo tiene. Es baleado. Vamos arriba. Este es para el que sigue aguanta. A ver que hace por el like. Es picheo. Es picheo. Es picheo se están moviendo un montón. Vamos. Picheo. Es picheo se están moviendo un montón. Vamos. Picheo. Muy bien. Bellinger, 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 Bellinger. Tírate. Dole play. No tan peligroso. Vamos arriba. Muy bien. Quieto. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Bryce Harper. Vamos a pegar un bat y hit para el picheo. Vamos arriba. Harper. Si lo va a sacar, voy a tener que traer a Frank Thomas. ¿Y Frank Thomas? ¿Eh? ¿Lo va a dejar? Dímelo Jay. Gracias por el raid, papi. Toma. Vámonos. 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 A correr para el punto. Vámonos. Vamos arriba, coño. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. A lo profundo. Y noooo. Nooo. 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 ¡Díganle que no esa pelota! ¡Que jodio batazo gente! ¡Que lindo batia a los botacos! ¡Dónde! Un bateado Vamos arriba coño Eso es quieto, eso es quieto, eso es quieto, quieto Vamos arriba Mira que mierda, le di en la mano, pero hizo como un bombito de mierda Vamos arriba gente, cuatro carreritas en este inning, abrimos Qué jodido picheo Ay, mira como me da la lina por encima Carlos, hace por el like El disparo, el plato, el corredor GOOOOOOOR Un bateado Es de los estuos El de la bola bien a Mariano, el de la bola muy bien Viene con el comeback Giz en el chat, Giz en el chat El poco más de comeback Mira Javi, mira, buen juego El corredor sí Giz en el chat gente, Giz en el chat ¿Qué creen mi gente? Un buen jueguito con Javi Astacio La primera vez que nos encontramos Él me dijo que me iba a mandar friendly Pero que vamos a jugarlo Que estaba nítido, porque él sabía que me conocía Yo también lo conocía a él O sea, los conocemos, no interactuamos mucho Pero sé que él tiene TikTok, está bien pompeado en TikTok Vayan y siganlo en TikTok, es muy importante Ahí abajo están las redes sociales de él Nada, mi gente, espero que les haya gustado el contenido Déjenme saber con un like En los comentarios, déjenme saber si les gustó el contenido también Qué otro tipo de contenido quieren ver Están desesperados igual que yo Porque salgan en el video show 22 O por lo menos alguna noticia Así que, si son nuevos, activen la campanita Suscríbanse y los veo en el próximo video Chao